Golpe futbolístico, selección de Estados Unidos sorprende a Cadecobel de Chivas. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Cadecobel tiene un futuro prometedor para Chivas y la selección de Estados Unidos. Sin embargo, su primer semestre en el rebaño no cumplió con las expectativas de los aficionados, lo que pudo afectar su selección nacional. A pesar de tener la nacionalidad mexicana y estadounidense, fue excluido de la convocatoria para la Copa América. Se espera que sea llamado a la selección Sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024. Con Chivas, está obligado a demostrar por qué fue contratado como refuerzo proveniente del San José Erskuaks. Tras la eliminación del clausura 2024, se espera que el equipo regrese para la pretemporada rumbo a la apertura 2024 el 5 de junio. Comenta abajo tu opinión.